Como parte de las acciones que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA para facilitar la toma de decisiones en materia agropecuaria, hoy presento tres documentos de consulta e investigación, el Agro en Cifras 2016, Anuario Estadístico de Precios 2016 y el Plan Estratégico Institucional 2016-2021. Según el Viceministro de Desarrollo Económico Rural, Felipe Orellana, el compendio demuestra la importancia de la agricultura en la economía nacional. Asimismo, permite comprender los aspectos más relevantes como una herramienta de análisis. A decir de Orellana, el 13% del Producto Interno Bruto lo genera el sector agrícola. Se cree que el 40% de las exportaciones se generan a partir de las actividades agropecuarias. El Agro en Cifras, Diplan, la Dirección de Planificación del Ministerio de Agricultura, con el apoyo de FIDA, tiene toda la información que se requiere para la toma de decisiones, como lo más importante, la época de siembra, la época de cosecha. Tenemos cifras tan importantes como el Producto Interno Bruto. Nosotros como Ministerio de Agricultura, la producción agropecuaria del país incide en el 13%, que el 40% de las exportaciones son de productos agropecuarios. La importancia estriba en la toma de decisiones. Este instrumento y estos datos le sirvan a las autoridades gubernamentales y al sector privado para la toma de decisiones en cuanto a la época de siembra y por lo tanto a la época de cosecha.